hola estamos nuevamente en el canal maravillas de ss y hoy estamos muy contentos porque nos acaba de llegar esta caja que es una caja con algunos regalos que nos envía una gran amiga mía que desde aquí le mando muchos besitos y preferí que me acompañara a abrir esta caja a cerrar que es la muñeca más grande que tenemos en el canal todos estamos muy contentos con estos regalos para el canal y ahora va a llegar la parte misteriosa son muchos regalos y vamos a ver de qué se tratan los regalos muchas gracias nuevamente pues aquí estoy viendo que este primer regalo esto le va a gustar mucho a todos los del canal porque este primer regalo es una lacto para las muñecas y por lo que estoy observando está muy bonita arras se ve bien contenta y aquí vemos la lacto que es marca prince aquí ya estoy tratando de abrirla para que azra la vea y la comience a disfrutar está muy bonita ya ustedes ven tiene un color bien bonito de un tamaño también muy bueno para ellas porque está muy manejable esto es un juguete que les va a gustar mucho a todos y que vamos a poder disfrutar todas en el canal vamos a pasar o hay otro regalo al segundo regalo no sé qué será porque como digo esto es una sorpresa de una amiga y entonces pues no sé pero creo que esto me va a encantar demasiado porque tiene que ver con cocina y arra estaba deseosa por ayudarme en lo que es la parte de la cocina y aquí ahí empezó como dije a orientarse sobre su lacto que es para todos los del canal porque aquí todo se comparte entonces aquí está ella tratando de averiguar por esta mi atención y mira tus regalos que es para todos pues como dije esto que estamos abriendo es como a ver esto es un gorro es el gorro para que azra pueda preparar o ayudarme a hacer algunos alimentos y esto es el delantal muy bonito color fresa con bolas amarillas y de fondo malva está bello tiene sus bolsillos también delante para poder poner los objetos tiene una agarradera para poder agarrar las cazuelas claro está como es para arra deben estar fría y este guantecito que es para hornear eso me gustaría mucho y así que ya saben voy a tener una nueva ayudante en lo que es la cocina muchas gracias estoy muy contenta con estos regalos la verdad es tan precioso y a todos aquí nos van a gustar y lo vamos a disfrutar porque de hecho estábamos pensando que queríamos hacer como un vídeo donde arra nos demuestre sus cualidades ayudando en algunas preparaciones de alimento para nosotros aquí en el canal entonces queda aquí un último regalo que voy ahora voy a pasar a abrir a ver de qué se trata vamos a ver de qué se trata sorpresa uy pero esto sí que está genial porque esto es nada más y nada menos que un juego de preparación de alimentos aquí lo estamos viendo donde viene hamburguesas vienen postres todo listo para su preparación esto sí me va a encantar observen bien y creo creo que nos estamos y nos vamos a sacar al momento de la preparación de este vídeo y de estas comidas aquí vemos los regalos están muy lindos fíjense bien en este que es el de la preparación aquí ya está arra muy contenta por supuesto con su lacto ella le gustó mucho está ahora mismo de nuevo como digo yo informándose de lo que puede hacer en ella como todos los niños de esa edad que les gusta aquí vemos que tienen la pantalla o tiene a la princesita ariel la sirenita ariel ya le puso ese fondo de pantalla porque como que no les encanta a ellos esos dibujos animados y a mí también y aquí está arra muy feliz con estos regalos honestamente yo también espero que hayan disfrutado de esta apertura de cajas de regalos nosotros estamos muy contentos suscríbanse de like eso nos hace crecer como canal y nos vemos en los comentarios bye bye y 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